Una familia como muchas otras Con conflictos y preocupaciones ¿Está usted loco? No es ninguna locura, señor Usted tiene mucho tiempo sin pagar impuestos Pero fue mi contador, ya se lo dije ¡Papá! 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 ¿Qué haces aquí? Vendí la salchichonería ¿Qué? 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 ¡Karina! No, no, no es lo que parece ¿No es lo que parece, Mateo? Con alegrías y tristezas ¡Nos manda la roca! ¡Cantarón! ¡Qué bueno que te veo! Mira, te presento a unas amigas de la infancia La Jennifer Y la Tiffany's ¡Papá y mamá! ¡Se están matando! ¡Vuelta al animal! ¡Cierre la puerta, caramba! Una familia con alma de hierro Te amo, Hierro Yo también Te amo José Antonio Hierro Al que todos conocen como Hierro Y Elena Jiménez Han estado casados desde hace 25 años ¡No es para un momento! ¡Es para toda la vida! Hiciste un pacto de amor con Saúl, ¿no? ¡Nos vemos en 25 años! Hierro y Elena se siguen amando como el primer día Pero la aparición de Saúl y Gareda, un exnovio de ella, provocará celos y serios problemas entre ellos Y me echaron encima ¡Ves que no es posible que me vengas ahora con esto! Estoy muy dolido, Elena Me traccionaste Los hijos Sebastián El hijo mayor Es ciego Y aunque él no siente que su discapacidad es un obstáculo Para Hierro y Elena siempre será motivo de preocupación ¿Y a este qué le pasa? No le dieron el trabajo Lo mismo de siempre ¡Suegrito! ¡Suegrito! ¡Suéltame, mamá! ¡No roban a la niña! ¡No, Wicho, ya párale! Por su parte, Wicho es un muchacho irresponsable y muy mal estudiante Pero con un corazón de oro Pues, puedo hacer unos acordeones Te sientas a mi lado, te dejo copiar y al menos un 6 y sacamos Contéstame, ¿cómo estás dentro de mi cuarto? ¿Eh? ¿Qué te pasa, animal? ¡Suéltala! ¡Viene conmigo! ¡Wicho! 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 El destino hará que entre Sebastián y Wicho nazca la rivalidad por causa de Renata Una chica sensible, pero muy desorientada Hija de Saúl y Gareda ¡Hola, hija! ¿Qué tal te fue hoy en tu primer día de clases, eh? Bien, ¿todo bien? Sandy, la única hija del matrimonio, también tiene sus propios problemas Ya que Hierro espera que termine la carrera de medicina Pero ella solo quiere convertirse en una famosa bailarina Mira, Sandy, en esta vida hay que luchar por lo que uno quiere Luchar por lo que uno quiere Tú no sabes, mi hija se sufre Pero yo soy... Siempre apoyada por su abuelo Otro miembro de la familia es Ezequiel Al que Hierro y Elena recogieron de la calle Y han cuidado como a un hijo más Ah, ya, pa' no empieces, Sebastián no debe de tardar en llegar, órale Sebastián, cuando hay partido, es el primero en estar aquí Sí, pero no le va a pasar nada Ahí te va, pa' ¿Cómo? ¡Ya mira con esos ojos desdegenerados! ¿A poco lo de la encuerada de la Sandy también fue idea tú? ¡Cállate, idiota! No se te ocurre, ya estás muy mal, estás muy mal, ya, 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 ya Estaré muy mal yo, pero la Sandy está muy bien No, sí está, está re beautiful la Sandy A ver, saca la lengua No, hombre, fiebre no tienes y lo demás sí lo tiene Espérate, espérate, Rosani El resto de la familia Tu mamá es bienvenida en la casa Pero no suelta el control de la tele ¿De veras? Sí, sí, claro ¿De veras harías eso por mí? No, supuesto, claro Ay, Angelito, gracias Muchas gracias, Angelito La familia Hierro tendrá que enfrentar problemas Vivir al máximo sus alegrías Y demostrar que son una familia que sabe estar en las buenas y en las malas Sí, 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 sí Alma de Hierro Porque, ¿sabes qué? Eres la mejor maestra del mundo Ay, no, 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 ven, ven, ven Voy a esconderme entre tus brazos Solo encuentro la manera De mirar hacia el cielo De buscar las estrellas Quererte siempre sin miedo Acompañarnos sin vernos Quieres me todos los días Con ese corazón bueno Y con amor en tu vida Solo pidiendo un deseo Tener el alma de hierro En las buenas y en las malas Eso es tener alma de hierro Y en las sortes de ti ¿Vale? 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 Gracias.